Me hueles a merengue y a bolero Carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solitario y a sabana A piel morena y sal Me hueles a canela y a banana Depende del tiempo también Porque tenemos mucho material y capaz que no lleguemos Si podemos ir al audio Este es un reportaje al doctor López Secretario de Cooperar Si podemos Si, antes de lo que me dice Doctor López es, como bien lo dijiste Secretario de Cooperar Cooperar es la Confederación de Cooperativas de la República Argentina Y uno de los organizadores del primer encuentro de Radios Cooperativas y Mutuales Y también otro organizador fue el INAES Instituto Nacional de Asocietismo y Economía Social El Ministerio de Desarrollo Social La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Y también la Federación de Radios Cooperativas y Mutuales Así que, aclarado Vamos a ese audio cortito Que opina uno de los secretarios El secretario de Cooperar Fondo de 2020 De la Alianza Cooperativa Internacional En la Federación Sur Ustedes participaron También lo ha cumplido La barbita Muy rica, por cierto Y dentro de ese marco Y este encuentro Estábamos haciendo un análisis Con compañeros que vinimos Y hablamos de principios y valores Bueno, yo creo que esto no es un problema solamente a nivel nacional Sino a nivel internacional De hecho, hoy hay una crisis económica en muchos países del norte En el cual se han privilegiado valores como la cuestión financiera Como valores absolutos Hasta el propio Juanpa Así, como ha dicho Salvan a los bancos Y no se preocupan de que la gente no tiene para comer O sea, que evidentemente Que toda esta política conocida como neoliberalismo Ha afectado la... Todo lo que es la solidaridad entre personas Que ha aumentado la desigualdad Todos los rubros En la salud, en la educación Y en el acceso a los servicios Vivimos un mundo donde un porcentaje muy pequeño de la población Tendrá una cantidad de capital Muy alto Tendrá un número gigantesco de capital De gente que no tiene para comer prácticamente En consecuencia Aquí urge modificar esta situación Y el sector cooperativo es sin duda un elemento para esto Porque tiene valores suficientes Que han perdurado más de los 10 años Porque representa a casi 100 millones de personas Que han elegido en el mundo esta forma organizativa Porque hay riquísimas experiencias De cómo el sector cooperativo ha ayudado al desarrollo de los pueblos Y este es un momento de volver también a la fuente La Alianza Cooperativa Internacional Está planteando Crecer y asistir Los valores de servicios cooperativos Y proyectarlos en esta década Que es una década que en nuestra opinión Debería ser recanada A partir de esto que significó El 2012 año internacional de las cooperativas Que permitió una mayor civilización De esto por propios y ajenos Así que creemos que este proyecto es interesante Y obviamente algunos puntos que tendremos que ver Pero bueno, ahora en noviembre En Sudáfrica, por primera vez en África En Ciudad del Cabo La Asamblea Mundial de la Alianza Va a lanzar esta década cooperativa Y creemos que hay suficientes razones Para ser optimistas En que volverán a privar valores de la solidaridad Si no los valores del modelo neoliberal Que ha llevado a gente que tiene empleo Que tiene recursos económicos Cierran sus tradiciones, sus valores Y sus propias familias O sea, porque es así Del neoliberalismo destruimos Claro, porque Sí, nosotros manejamos Tenemos una línea de ordinaria A partir de la reconducción De profesores del Sábado José López Un gran pedagógico Y necesitamos este encuentro Para conocer y ser amigos También se habló en este encuentro Que ustedes tuvieron entonces que comienza Y falta Lo que dice bien Lo que dice bien La solidaridad Esa integración tan necesaria Esa integración de valor No sé si hay comunicación una Pero la solidaridad Esa es que Esa es que Tiene Esa Condición de bien Proyectado llegar A esa solidaridad A todos los sectores Estoy hablando de sectores Porque Bueno, a ver Porque menos como pasamos Pero No llega No llega ¿Entiendes? Sí, entiendo Bueno, acá dos cosas Primero Las cooperativas Mutuales Han Muchas veces Sido Creadas Por la gente Y los vecinos Por resolver problemas locales Puede tener una visión Más amplia Y hoy muchos problemas locales Ya no se resuelven localmente Se resuelven en una dimensión más global La segunda cuestión es que La cultura arraigó fuerte En nuestra sociedad También es una cultura Que es lo más difícil Uno puede cambiar En la situación económica Uno puede cambiar empleo Uno puede cambiar De muchas cosas La primera cultura es Cualquier idiosincrasia Y durante muchos años Muchos años Cualquier se fundó Una cultura Que destruyó los tejidos sociales Entonces Se construye esto Va a llevar Más de lo que Nosotros podemos Lo que hacemos Es importante Que estemos en el camino Y creo que estamos en el camino Muchas gracias Bien Ahí está Ahí está Ahí está la entrevista Al secretario De la Confederación de Cooperativas De la República Argentina El doctor Sí Creo que A mí A mí me llamaba muchísimo La atención Cuando estaba Escuchando el alumno En cómo se diferencia Totalmente Lo que es Una cooperativa Construida Verdaderamente En los basamientos En los lineamientos Que nos da Los valores Los principios Y los valores cooperativos Y cuando Esto No es el corazón De una cooperativa Entonces Nos decía también El que El individualismo Por el modelo Que estamos Encerrados Hace muchísimo tiempo Se volvió Una cultura Y esto Sorprendentemente Dice también Que la cultura Es muy difícil Porque está arraigada Muy difícil De cambiar De cambiar Pero no es posible Porque el ser humano Claro El ser humano Nace bueno Como decía Rousseau Y la sociedad Lo hace mal Entonces El hombre es Naturalmente cooperativo Cooperario Solidario Pero Al desembolcar O al vivir En un marco En un sistema Social Económico Político Cultural Como lo es El capitalismo Y en esta última etapa El neoliberalismo Donde se destruyó Como bien lo decía El doctor Lo que Todo Todo Lo bueno Todo Lo solidario Del ser humano Entonces Ocurrió lo que ocurrió Pero con eso Prepararon ese campo Fue planificado Sistemáticamente Y ejecutado Así Entonces Esto es lo que queda Pero el hombre Ser humano Espera un nuevo mensaje De redención Y ese mensaje Es justamente El cooperativismo ¿Por qué? Porque el cooperativismo Tiene sus principios Y valor Como bien lo estábamos Diciendo aquí Y como siempre Lo decimos Basado Es un principio Lo cierto Dentro del marco De una doctrina De una filosofía Y que se materializa En la empresa cooperativa Así es Hablamos siempre De democracia Participativa Hablamos de la educación Cooperativa De la integración De este caso Que mucho se habló Y que nosotros Hemos incitido Permanentemente En este encuentro Que teniendo la tecnología La facilidad de llegar De estar comunicado Que era fundamental Y rápidamente Que los medios De comunicación Alternativos En este caso Las radios Comunitarias Las radios cooperativas Y mutuales Debemos integrarlo Necesariamente Y rápidamente Y se puede Hay que buscar Amalgamar Todo esto Porque en definitiva La lucha Es la misma Los deseos Son los mismos Entonces Crear esta conexión Buscar Buscarnos Entre nosotros mismos Esto es lo que Está fallando Lo que está faltando Y eso se puede Ver también En el reportaje Este Y después Hay otra cuestión Roque Que también Pude Notar En el reportaje Que nos dice Que la visión Está velada Y por qué Está velada Porque Se trata De cubrir Las necesidades Del momento Nada más Entonces Esto permite Eh A que yo Solamente Me enfoque En lo meramente Necesario Entonces Yo no tengo Esa capacidad De ver más allá Porque me Enseguece Entonces Y es tal cual De esta manera En la que estamos Sujetos A vivir Desde hace Cuantísimo tiempo Sí Y está velada Justamente por eso Que decía López Y el sistema Capitalista Se encargó Muy bien De velar Y matar Todo lo Lo bueno Lo dirigente Primero los dirigentes Que Iban a hacer El cambio Luego Hoy estamos En esta situación Bueno Somos dos dirigentes De todos los sectores Que tenemos que tener Esta visión concreta Esta visión Que es real Que el neoliberalismo Hizo estrago Que debemos recuperar Que tenemos que apuntar A los jóvenes Tenemos que apuntalar A los jóvenes Ocuparnos de los jóvenes Tenemos que hacer La integración cooperativa Debemos hacer La educación cooperativa Debemos participar Debemos accionar Los mecanismos De la democracia Participativa Dentro de nuestras Empresas cooperativas Y así sucesivamente Y esto De hecho De esto que estamos hablando Justamente desde los principios Sí, sí, sí Como lo veníamos explicando También en nuestras clases De los cursos Entonces Veíamos lo que era El hombre individualista El ser humano individualista En lo que Se iba estructurando Cuáles eran sus estructuras Que habíamos visto también En las clases Y después también vimos La otra cara El hombre cooperativo Cómo nace Cómo se desarrolla Cómo se enfrenta En el futuro En el momento Que le toca vivir Cómo se relaciona Cómo se desempeña Las capacidades Que tiene Qué tipo de visión Tiene uno Y qué tipo de visión Tiene otro Entonces De qué manera Puede servir A la sociedad Porque no es solo El servicio Para el hombre en sí Para el hombre Solo Sino también Todo esto Se vuelca Dentro de una sociedad ¿Por qué? Porque el hombre Vive en esta sociedad Es partícipe Es miembro total Y absoluto Entonces Todo esto Que se aprende Se incorpora ¿No? Uno incorpora En sí mismo Incorpora en su familia E incorpora Dentro de esta sociedad Porque va transformando Va buscando Esa diferencia Y va luchando Por esto Por esto Justamente Por hacer este cambio ¿No? Así es Y justo Hablando de esto Vamos a tratar De ir Concluyendo Con el Vamos a ir Concluyendo Con el último Audio Con el último audio Que hemos traído ¿No es cierto? Con Para ustedes Y que tiene que ver Con La exposición Y la muestra De nuestro trabajo Que hemos hecho En el Primer Encuentro Vamos a ir a ese audio Señor director El último Que Estuvimos Haciendo en ese encuentro Para ir Terminando El programa Del día de la fecha Así es Esta es La identidad Misma De lo que es técnico Así es De lo que es técnico En la edad Que el pueblo Se tenga En el campo Fundamental En lo político En la edad En la edad En la edad En los temer De negocios Que es El profesional Popular Y de todas Las personas En lo educativo, a toda escala, educación cooperativa, y a toda escala, en todos los niveles, en todas partes donde nos damos un papel, hablamos de educación cooperativa. Y en lo político, desde nuestros principios y valores, nos interesamos a la sociedad. Así nació en el mundo hace un año, y creemos que esto está hecho demasiado. ¿Cómo a qué? Porque lo primero que tuvimos es claro, gracias a quien conduce la creatividad de su nacimiento de los profesores y asomados que poseen. Un gran teórico, un creador de la creatividad que es la cooperativa. Y que tenemos que explotarlo. Entonces, si no hubiera sido por esa genialidad, por ese cerebro, lo hubiera notado. ¿Qué es lo que yo sigo viendo? Se ha vuelto en marcha una estrategia complicacional, y tenemos que usarlo solamente cinco minutos. Yo trajimos para todos ustedes. Y después comenzará. ¿Podemos ver cinco minutos, señor director? ¿Ustedes trajimos para que lo vean? Y el llamado comunicacional y técnico. Bueno, esa parte del video, esa parte del auricular, voy a ir hablando, explicando, ¿no? Sí, sí, sí. Es necesario. Estuvimos pasando un video. Ahí está. En donde se presentaban todos los trabajos que viene haciendo el mic-op en los distintos medios. Entonces, ahí lo podemos escuchar también a Roque, que va explicando las imágenes que van apareciendo. Entonces, de esa manera, para que ellos conozcan, vean lo que va pasando. Ahora sí, Daniel, ponle fuerte. ¡Jajaja! Jajaja. Jajaja… Otro gran popularista, mundial. Las condiciones intelectuales, por ejemplo. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado y disfrutado como se teníamos cantando. La fix, otro ámbito más explorado como se teníamos cantando. Pero conocimientos verdaderos, no aquellos que no quieren imponer. Como bien podríamos decir el padre del cooperativismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es él el que se encarga, acá en Formosa, de apuntalar, de guiar, de llevar, de hacernos ver también a nosotros mismos nuestros propios errores. ¿Pero para qué? No para humillarnos, no para juzgarnos, sino para hacernos una mejor persona, para llevarnos a la reflexión, al cambio profundo. Entonces, desterrar el egoísmo, el soy yo, yo quiero, yo necesito. Si no, somos muchos los que queremos, los que necesitamos. Mi necesidad está, pero también están las necesidades de los demás. Y el aprender a compartir, el aprender a escucharnos, el aprender a ver desde otro punto de vista. No el individual, sino el colectivo. El tratar de amalgamarnos y no seguir la lucha, la lucha mutual por su parte, la cooperativa por su parte. No porque esta cooperativa es de tal otra, esta persigue otro fin. No, las cooperativas siguen el mismo camino. Entonces, ¿por qué no crear ese lazo? ¿Por qué no unirnos, debatir, exponer nuestras ideas y poder llegar a una conjugación de todo aquello que se puede hacer, que se debe hacer? Encontrar esa química, ¿no? Y así, de a poco, ir rompiendo estos esquemas que nos decía el doctor López. Este profundo, esta profunda cultura individualista, como nos decía. Entonces, ¿qué nos dice el licenciado York? Esto está inserto, está arraigado, pero no es imposible sacarlo. A partir del momento que detectamos que esto está presente, ya tenemos la capacidad de transformarlo. Así es, tiene que ver con esa visión que hablamos y que siempre hablamos, que siempre decimos, que siempre debatimos. Y acá hay varias cuestiones a analizar. Usted seguramente sacará sus propias conclusiones. Para eso les trajimos estos audios, para que usted también lo debata. Nosotros dentro de siete días estaremos nuevamente hablando de cooperativa, una empresa que todos debemos conocer. Por aquí, sí, por ciento siete punto uno radio, la voz. Ciento uno punto siete. Me vueles a merengue y a bolero, a caña y a café. Me vueles a corrido y a charango, carnavalito y miel. Me vueles a maracas y a guitarra. A gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sal. Me vueles a camela y a bananas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!